Música Sinceramente deja estar de ver, ojalá tú vas a ver y se a ver De esaña y colón, de esta vez señas de paciencia van a llorar De que ya es bueno, se gusta, hay se hace, con pingasta, con héroe y fe De que ya no coida y detalla, pero de pata moja por ver De la acepta no se condición, a ver hay que en ese amor bien Las perece no las de cariño, y esperen como a la sinu Y mi ainte peca, no toca tejo, yo con ella voy a acuar Porque ella me oye que pego a teja, no vale y voy a abusar Suerte amiga Laura Suerte Laura Adiós Adiós